Hoy yo me voy pa' la calle a beber el arroz Porque cada vez que me mueve me da con llamarla a usted A decirle que la quiero ver y que esta noche me la voy a comer Así que a nombre tu y yo Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Te raiga la botella de romo, bacano nunca palomo Y pensando en ella mientras tomo Baja en el Don Perry, que se joda, traigo al C.F. Ander Pa' mi mente volverla a ver, escuchando a W.C. Yandel Y no rízame, písame, los pelos cerrízame Y cuando estés solita en tu casa tan solo avísame Pa' yo llegarle en el Mercedes 500 Te llevo pa' San Tomaso, nos vamos pa' Londres Soy tu hombre, y tú ma' Big Boots y Miguel No andas con el réplica, es el original Presidente, desde el pasado hasta el presente Vives en mi mente, aunque hubieran un millón de gente Nadie ha sido como tú, pero nadie es como yo Esta noche es de los dos por siempre mi reina Y yo soy el dos, seguimos adelante Y encima los ritmos impresionantes Que todos estos bobos se quedaron en los tiempos de antes Baby Y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mía, mujer Es que no sé por qué Cuando como pienso en usted Y te quiero comer Y te quiero comer Te lo voy a beber Esta noche hasta las lágrimas me voy a beber Esta noche no piché y estoy pendiente al ser Como a las tres de la mañana voy a empezar a joder Tú sabes lo que yo quiero Te quiero meter Y mala mía que solo te llamo Pa' chingarle que me vuelve loco Cuando le metemos acceso a ti Me dice que le encanta cuando la penetro Dale, prende otro barreto Le compro una Jordan retro Pa' quemer las modeles No, a qué rica esa anagota La teta no tan gandota Tiena fe y de esa tota Me da una capotea que cualquiera se enamora Y en media hora me quita más plata que mi señora Hoy se bebe Hoy se bebe, me voy pa' la calle Voy a dar la placa hasta que el corazón se gualle Un tap pendiente que te tire al guaso Tú sabes lo que quiero, no pregunte qué pasó Que me lo hagas como me lo hiciste aquella noche Quiero que esta nota hoy la cerremos con broche Haciendo el amor Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amor Tú eres que no sé por qué Cuando como pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer La industria Los menores It's coming White liar Ya tú sabes cómo va